Oye, estábamos conversando de Ardiente Paciencia, hiciste Pablo Neruda y yo lo que te decía también y quería como engancharlo ahí con eso, se van a cumplir 50 años del golpe. Y hay una historia también que está tejida ahí que es importante para ti, que tiene que ver no solamente con Neruda y nosotros, sino que 50 años del golpe es como impresionante, como los ha reflexionado, te ha dado vuelta esta fecha que viene. ¿Cómo la vas, crees tú que te va a llegar? ¿Que te va a llegar mal? ¿Que te va a pegar como con...? No, yo estoy mal. Yo desde el estallido y desde la derrota del apruebo estoy muy débil emocionalmente hablando. Y me acusan de que soy llorón y dicen, sí, pues soy llorón, soy bien llorón yo. Y a mí, yo he descubierto a lo largo del tiempo que a un sector grande de la población, y lo dijo el presidente de Colombia cuando estuvo hace poco acá. El presidente de Petro. De Petro, sí. Lo dijo en un discurso acá en Chile, dijo que, y lo dijo llorando igual que yo, que a un gran sector de la población chilena y en gran parte de Latinoamérica nos robaron la infancia. Nosotros pasamos a, debe ser por los diferentes momentos históricos, traumáticos que se vivieron, pasamos a ser cabros viejos, muy rápidamente. Si tú te das cuenta, hay una gran cantidad de matrimonios jóvenes que se hicieron en esa época. Nosotros nos casábamos muy jóvenes porque vivíamos apurados. Y hay una cantidad enorme de separaciones y de hijos de padres separados de los ochenta y tanto. O sea, tú tenías como de alguna manera en esa época la sensación de la muerte también encima, ¿no? Como que eso estaba rondando todo el rato, digamos, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, o sea, mi madre tenía una amiga que era actriz que ella era media bruja y veía las cartas y se conectaba con los muertos y todo. Y ella sentía el olor a la muerte. Y no salía, después del once, salía al centro y vomitaba en la calle. Eso ya viene a ser una cosa más esotérica, ¿no? Pero nosotros, esencialmente, en mi familia, no puedo hablar mucho con los demás, pero esencialmente en mi familia sí hubo momentos difíciles de vida o muerte. Mi madre era muy cercana a Víctor Jara, fue polola a Víctor Jara. Y escuchar el grito de mi madre llorando cuando anunció en la radio que lo encontraron muerto, que fue dos o tres días después del golpe. Para un cabrón chico, yo tenía diez años. Yo cumplo años en noviembre, entonces yo tenía diez años para el golpe. Yo creo que fue un poco removedor de conciencia. Ahí está tu mamá. Ahí está mi madre y mi padre. Y fue como un golpe de realidad decir, la madre de uno, mi papá no estaba, mi papá se había ido, él trabajaba en Dirinco, que era la dirección de industria y comercio, que era la que fiscalizaba que hubiera, que los precios fueran los mismos en todos lados. No existía el libre comercio, entonces el pan costaba 100 pesos y costaba 100 pesos en todos lados. Y él se encargaba de eso. Y salió a entregar los documentos de su trabajo y no volvió como en tres o cuatro días. ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba clandestino? ¿Lo torturaron? ¿Nunca supiste? No, esas son como... Estas cosas no hablaban en la familia, ¿no? ¿Nunca lo hablaste? Yo era muy chico para preguntar. No, por supuesto. Y después supe que sí, que había estado escondido. Mi papá y mi mamá formaban parte del Partido Comunista. A mi mamá nunca le pasó nada hasta entrar a los 80 cuando son detenidos, mi papá y mi mamá juntos. Y después supe, a raíz de un accidente de mi mamá, ahora hace unos ocho o siete años atrás, que la habían torturado. Pero lo supe porque venía en... Mi mamá vivía en el monte y venía en la ambulancia del monte hacia Santiago. Y yo abrí las puertas, la voy a buscar, y mi mamá venía medio inconsciente. Le dije, mamá, ¿estás bien? ¿Te duele? La dina y esto, me dijo. La dina y esto, no doy más. Pero uno lo va sabiendo por qué pasan los años nomás. Y te acostumbrás ya a vivir en esa especie de manto que no se puede tocar mucho. Y con el tiempo, uno empieza a volver a vivir situaciones, que fue lo que me pasó a mí cuando sacan a los militares a la calle y ahí yo me... En el estallido. En el estallido. ¿Y ahí qué te pasó? Me vinieron todos los fantasmas de una época. Y ahí me di cuenta que estaba así muy débil porque tenía un hijo chico que tenía más o menos la misma edad mía y cuando llegó para el golpe. Y tú te ves indefenso. ¿O sea, sentiste el terror? En ese momento, sí. A través de la tortura, tú lo que quieres imponer es el terror en los otros. Torturas para que el terror quede ahí. Lo que dices tú, el olor. No estás hablando del olor al muerto, literal. Entiendo lo que estás hablando. Estás hablando del horror. Y eso queda como impregnado en los cuerpos. Es como tú, de alguna manera, haces eso con el cuerpo para que el resto también quede con... O sea, eso es poner la pata encima que se llama popularmente. Quedar con un terror, que es una cosa física. O sea, si tú ves... Mira, si tú ves a alguien que ejerce el poder violentamente sobre otros, tú no eres dañado por eso físicamente, te quedas dañado psicológicamente. Por supuesto, claro. Te queda como la sensación en el cuerpo. Por eso te pregunto si hay una sensación como corporal el tema de los milicos en la calle, los militares en la calle. Tú sentiste terror sin haber sido torturado. Entiendo lo que me estás diciendo. Pero te da una sensación de debilidad, de una sensación de piso movedizo, de qué voy a hacer ahora. Hay límites dentro de la democracia también. O sea, nosotros mismos, no hay una educación con respecto a lo que pasó. No se habla. Estos mismos mantos que yo te decía que existían dentro de las familias existen ese tipo de cosas dentro de los países y en este país es esencialmente. O sea, prefieren que no se hable y que sigamos dañados a que cubrimos de una vez por todas lo que pasó. Mira, veamos, perdónate, quiero también mostrar lo que estás diciendo para citarlo. Jorge Jaraquemá de los 50 años del golpe, él es además director de la Fundación Jaime Guzmán. Queremos reivindicar la importancia de la intervención militar, pero eso no tiene que ver con lo que vino después. Pero que vino después, después... A ver, si a la moneda la bombardearon a las 12 del día, lo que viene después a las 12, ¿un minuto después? Porque el bombardeo de la moneda, perdón, no había pasado nunca. El intentar pasar tanques encima de la gente que estaba dentro de la moneda, no había pasado nunca. O sea, ¿qué quiere...? Ese pronunciamiento que él dice es un golpe. Es un golpe a la democracia, un golpe a la humanidad. O sea, en Chile, internacionalmente hablando, Chile es reconocida como una nación que fue violentada en sus derechos humanos y no se reconoce aquí mismo. Se han desclasificado 250 documentos de la CIA y todavía no son capaces de decir si es verdad. Todavía hay gente que dice, ¿dónde están? Búsquenlo, pocos. Si no lo han encontrado, búsquenlo. O sea, que no existieron, que están en Suecia. O sea, eso yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Hay familias... Una actriz amiga de mi madre, la Maite Fernández, que era tía nuestra porque tuvo toda la vida al lado de mis padres. Mi tía Maite no encontró nunca a su yerno y se hizo un documental, Fernando Abuelto, que es terrible porque además esos huesitos que le pasaron no eran los de Fernando. Y a eso le importa tres pitos a nadie. Ahora, ¿qué responde? Porque me imagino que aquí esta conversación la he tenido con mucha gente. ¿Qué responde? Esos que dicen, bueno, ya, pero pucha, ¿cómo vamos a avanzar? Si esto pasó, si no, ¿por qué seguimos en esto? Han pasado 50 años. Muchos van a usar el... Oye, pero si han pasado 50 años. ¿Qué respondes a eso? ¿Cuál es? ¿Cuántos años han pasado desde que crucificaron a Cristo? 2023. Si partan más, claro. Y todavía se celebra la Semana Santa y todavía se recuerda. Es lo mismo. O sea, es lo que pasó hace muy poco tiempo. Esta semana, es un acto horroroso de la familia que murió ahogada. Y lo que más pedían ellos es tenerlos para poder hacerles un homenaje. Lo que pasó en Pingueral, ¿no? Esta familia que... Sí, por supuesto que sí. Es eso. Si es el acto tan simple. Hay una obra de teatro del tiempo de los griegos, Antígona. Que la gran rebelión de Antígona es que quería enterrar a su hermano. Y que el rey no se lo permite. O sea, es antiquísimo esto. Aquí, mientras no se sepa dónde estuvieron y no rompan el pacto de silencio que tienen, la gente va a querer seguir buscando a su gente muerta. Porque los que dicen eso, oye, pero han pasado tanto tiempo, porque tienen dónde ir a poner una florcita. Porque tienen dónde ir, por lo menos, a sentarse a conversar con el muerto.